Lo que sucede y ha sucedido el día de ayer es consecuencia de una torpeza cometida por Gallegos, quien no es rector, pero saca un comunicado a través de un supuesto vicerector académico, el profesor Vicente Campos, y donde señala que no se van a reconocer las actividades académicas realizadas hasta estos momentos, y que tampoco va a reconocer evaluaciones que no sean tomadas por profesores designados por ellos. Entonces, esto ha enardecido ayer a los estudiantes. Pero para el familia más que nada, porque han suspendido el examen del CEPO. Sí, ese es el otro aspecto, no solamente lo que ha sucedido el día de ayer, ya esta es una consecuencia, un caldo de cultivo que se ha venido gestionando en este caso. 3.000 estudiantes han salido de manera enardecida a protestar porque no le pueden hacer perder un ciclo académico. Y en este caso, justamente, la ciudad universitaria estaba controlada por delincuentes. En este hecho, tampoco hay que negar que hubo confrontación. Estos 3.000 estudiantes han sacado a estos delincuentes que estaban controlando la ciudad universitaria. Los han corrido y los han hecho salir a la fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo único confrontacional que ha habido. Justamente, debo informar a la comunidad universitaria que el día de ayer he estado invitado, en este caso, por el congresista Hurtado, que es el vicepresidente de la Comisión de Educación y he hecho uso de la palabra en la Comisión de Educación del Congreso, donde he denunciado esta situación e intromisión de parte de Zunedo, que está ocasionando esta ingobernabilidad en ICA al respaldar a alguien que no tiene ni siquiera ninguna resolución y que se está, en este caso, concertando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas para mantener las cuentas de la universidad. También, el día de ayer, hemos sostenido conversación con el viceministro de Educación, el doctor Figalo, y en estos días vamos a tener una reunión donde vamos a llevar la documentación correspondiente porque esto ya no puede dar más. Acá, el único perjudicado es la universidad. Y también, el día de ayer, nos encontramos en el Congreso de la República. No somos la única universidad que tiene problemas. Hay 19 universidades públicas que están, en estos momentos, en una misma situación generada por Zunedo. El día de ayer, hemos conversado con la Universidad de Huacho, con la Universidad Federico Villarreal, con la misma Universidad Mayor de San Marco, con la gente de la Universidad de Chiclayo. Y justamente, este día viernes, el que habla y una delegación de la Universidad de Ica, vamos a estar en la Universidad de Huacho. Nos han pedido de que hagamos una exposición a través de toda la problemática, a través de una gestión también realizada por el congresista José Luis Elías, para ver la problemática, porque allí también Zunedo ha cometido una actitud abusiva. Y en este caso, ha despedido a 39 docentes. Y esto, nosotros vamos a ir, no solamente a dar una conferencia a la comunidad universitaria, sino que, directamente como abogado, me voy a constituir en parte en el Poder Judicial, para poder, digamos, ver la forma de que el Poder Judicial no comete este tipo de abusos. San Marcos nos manifestó, tiene 639 profesores, profesores, que están bajo la amenaza de una guillotina que quiere imponer Zunedo. ¿Qué para nada más, doctor, la decisión que venga con el nuevo gobierno para empezar una nueva etapa universitaria aquí en la zona de Gonzaga? Sí, yo creo que acá la etapa que viene es una etapa donde nosotros tenemos que garantizar la idoneidad y la calidad en la formación de profesionales. El objetivo de la ley universitaria 30.220, al crear Zunedo, es para que este organismo empiece a supervisar y crear las condiciones para que hayan universidades de calidad. Pero Zunedo, como hay gente que no tiene experiencia en universidad, gente que nunca ha pisado universidad, entonces, totalmente improvisada, lo que han hecho es politizar este organismo, meterse a todas las universidades públicas, porque solamente pueden hacerlo con las públicas, y han interferido en la gobernabilidad, queriendo desconocer elecciones, decanos, rectores, vicerectores, pero calidad durante estos dos años no han hecho absolutamente nada. Y lo único que nosotros estamos exigiendo es que se respete el proceso eleccionario, que se respete la voluntad de la comunidad universitaria. Y esto está siendo demostrado porque la respuesta que tenemos es que la comunidad universitaria está respaldando, en este caso, a los decanos legítimamente elegidos.